Bienvenidísimos, estrategas. Manco resumen rapidísimo de este nuevo parche o Hot 6 1.06 de Victoria 3. Como digo, vamos a pasar rápidamente por lo más importante y lo que no tiene tanto interés lo pasamos por alto. Vamos rápidamente a los cambios que han hecho. En primer lugar, el game balance, es decir, el equilibrio que han hecho. Han reducido el número mensual de radicales de los movimientos políticos a la hora de promulgar nuevas leyes o restaurar antiguas. Esto es verdad que yo lo he probado y algunas veces los radicales se van de madre. Empiezan a buscar, restaurar un montón de cosas y empieza eso a generar muchísimos radicales. Llevándonos a revolución, un jale brutal. Me pasó con una partida de Dinamarca que la que se líó fue importante relacionado con esto. Así que ahora lo han equilibrado para que no sea tan peligroso. Bien, luego mejoras de performance. Nada que comentar por qué se producían estos problemas de performance. Pero lo que tenéis que saber es que ya ahora va a ir un poquito mejor el juego. Sobre todo en el late game. Luego, cositas de la inteligencia artificial. Dos cosas que mencionar, si no recuerdo mal, bastante importantes aquí. Por un lado, el hecho de que la inteligencia artificial tenía bastante tendencia a a veces salirse de los conflictos. Esto lo mencionan más bien en esta zona, si no recuerdo mal. Eso es. Hay veces que me pasó a mí que te metes, por ejemplo, yo estaba con el Shogunato, con Japón, y estaba aliado con España y me metí en algunos pequeños conflictos. Estábamos aliados, como digo, y España decidió salirse sin motivo aparente. Vale, parece ser que la inteligencia artificial, cuando te metías en bastantes conflictos o en algunos conflictos, aunque fuisteis a tener bastante ventaja, decidía abandonarte cerdamente. Así que parece ser que ahora lo han nivelado un poquito, lo cual anteriormente no tenía mucho sentido, sobre todo si ganabas estas guerras. Más cositas. Luego te decían aquí que incrementada la tendencia de la inteligencia artificial a quedarse con estos aliados y con los súbditos en los conflictos. Como digo, parece ser que antes tendían a salirse. También pasó, teniendo a Suecia como alianza defensiva, me promulgó la opción Suecia de tener esta alianza. Yo lo acepté y al muy poco, sin meterme en ningún conflicto, también se salió. Parece ser que han tocado algunas cosas reaccionadas con esto. Y luego, con el tema de los backfixes, muy importante, estos tres de aquí han arreglado algunos petes que directamente te sacaban del juego sin guardar ni nada y te llevaban al escritorio, que es cosa muy non grata. Así que, bueno, parece ser que han eliminado algunos de estos casos. Probablemente quede alguno más, pero bien, van en la buena dirección. Y luego, aparte de esto, algo muy, muy, muy importante que muchos queríais que estuviese arreglado y es que los settings, los ajustes, no estaban siendo guardados. Por lo cual, muchos, por ejemplo, cambiabas de idioma o hacíais otros cambios y no se os registraba. El por qué pasaba esto, si os da curiosidad, es porque en vuestras rutas a, me imagino, a la zona del juego, si teníais a través de estímulo o que fuese, si teníais, por ejemplo, ñes o alguna tilde que no estaba contemplada dentro de los caracteres no latinos, pues esto impedía que se guardase de manera correcta. Lo demás, bueno, el tema de que las flotillas, las armadas, no estaban recuperando lo moral también me parece muy importante y, en general, lo demás es cosas, pues ya, que no merece tanto mencionar. Si queréis, siempre podéis ir a ver el fix, el hotfix 1.06 para verlo más en detalle, pero creo que con esto tenéis más que suficiente. Banquetes, disfrutadlo. Nos vemos en Victoria 3.